En mi área, que es gestión de tecnología, gestión de la innovación, necesitamos incluir a todas las personas en un mundo digital. Hombres, mujeres y personas no binarias. En este sentido, los profesionales, como nosotros, hemos tratado de hacer herramientas, de poder promover algunas herramientas que faciliten justo esta inclusión a las personas. Sabemos, todos tenemos artículos científicos, sin embargo, hacemos en este mundo digital de Zoom, por ejemplo, hacemos también conferencias, tratamos de diseminar el conocimiento de mi área en ese aspecto, sobre todo para, insisto, estudiantes, para que conozcan más de este mundo, porque, sobre todo en el mundo científico, no nos dicen qué es la innovación, no nos dicen qué son las patentes, no nos dicen que ahorita, por ejemplo, sistemas de gestión de calidad, que es muy importante. Entonces, esas herramientas que creemos que son importantes para incluir a todas las personas en el área, estamos impulsándolas. En este instituto, en particular, hemos desarrollado recientemente el repositorio universitario del Instituto de Física, donde, afortunadamente, hemos tratado de cubrir esa disparidad de género y las responsables somos tres mujeres. Tres mujeres que llevamos a cabo el liderazgo del repositorio. Es un nuevo proyecto que sí nos ha costado algún tiempo, sin embargo, creemos que esto puede acercar el conocimiento, que para eso está la universidad, para eso estamos en el Instituto de Física, para acercar este conocimiento a todas las personas, incluyendo a las mujeres, justo para evitar esta violencia, esta discriminación que pudiera surgir, porque sabemos que en el ciberespacio puede suceder mucho, mucho acoso, mucha violencia contra ellas. Esperamos poder apoyar en este sentido para hacer un mundo digital inclusivo con las mujeres, con hombres también y con personas no binarias. En este sentido, la unidad de vinculación ha tratado de impulsar la innovación con las mujeres. Ha fomentado su participación de académicas y sobre todo estudiantes para que ellos puedan lograr sus proyectos tanto de innovación como de vinculación. Es importante que hombres, mujeres y personas no binarias sigamos trabajando por la inclusión en todos los aspectos, incluso en los puestos mandos medios y directivos. Es muy importante que esta universidad como vanguardista en temas ideológicos y humanistas lleve la vanguardia en este tema también. Y espero que este video les ayude a reflexionar un poco a hombres, mujeres y personas no binarias. Gracias. 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 Gracias.